esta vaina llega gracias a gold renta car recuerda que no importa en el hotel que estés no importa en el aeropuerto que este es el gol renta car te entrega tu vehículo allá mi visto así que si vienes a república dominicana en el mejor lugar para tu conseguir un vehículo es gol renta car en gol renta car hola 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 a todos gracias 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 por estar en mi canal las felicitaciones a los agraciados la felicitación a las personas que de esta forma le damos la gracia y le agradecemos con un olvido yo le agradecemos el apoyo a este canal de youtube por saber su clarividente clarividente de la vida ajena yo soy yo estudié suel agua clarividencia de la vida ajena yo estudié yo soy clarividente de la vida ajena y aquí en varias ocasiones según lo que yo veo y las cosas que pasan detrás de cámara les he dicho a ustedes de lío que se van a armar y se alman por ejemplo el último fue el de por tu casa cuando iba a salir la canción hice un vídeo lo dije aquí se va a armar la guerra se me arma una vaina y ustedes ven hasta donde llegó eso la pimosa al shadow lo el poeta de todo la cosa es aunque hay problemas de eso que luego lo voy a hablar que se dieron más fuera desde de cámaras que por cámara vieron discusión y cosas feas que pasaron o sea con otros artistas que no se tiraron pero se dijen de todo y claro pero yo luego lo voy a contar mientras tanto mientras tanto le voy a vaticinar algo que va a suceder crazy design y santiago se van a decir de todo va a haber un problema lindo va a haber un lío lindo entre crisis santiago yo lo sé porque al yo estar en el medio de los dos yo tengo una buena relación con crazy siempre me he llevado bien con él y ustedes saben que santiago mi hermano que trabajo con él también y escucha hablado campana tienen sus reservas ya tienen sus opiniones encontradas los dos según tengo entendido hablando con crazy crazy tiene quejas de santiago por un tema que inicia realmente con negocios negocios que se intentaron hacer que según crazy no le convenían a ellos y que hasta fue ofensiva la propuesta que le hizo santiago a crees y en algunas ocasiones porque fueron varios negocios de gira de filtro y de colaboración de bailes y ok y crees y a lo mejor sintió que que santiago no valoraba su talento por la oferta que le hacía yo invito a crees a que a crees y de hecho a un cara a cara para que crees y hable eso conmigo atención crees y todavía damos un cara a cara que hace mucho que no hacemos como dos años uno de los primeros cara a cara que yo hice fue con crees y se lo agradezco de verdad pero crees y debería sentarse conmigo es un cara a cara para que desglose según crees y los negocios nada más le convenían a santiago y no a él y que él no se le va a doblegar como se le dobló muchos de los artistas urbanos que de alguna manera u otra santiago se benefició de los negocios que hacía con ellos santiago por otro lado entiende que de alguna forma la plataforma tiene que beneficiarse de las de los proyectos creados por ellos por ejemplo santiago crea featuring hace un álbum es hace gira y de alguna forma la plataforma tiene que beneficiarse pero bueno yo estoy haciendo un resumen corto pero todo esto tiene muchos detalles por abajo que ustedes van a entender pero se lo van a decir yo no yo yo nada más te estoy vaticinando el chime y el lío que se va a armar pronto porque yo soy experto llevando vida ajena yo no llevo la mía por eso me está llevando el diablo pero la ajena yo soy bueno llevándola es tan tal que mira lo que sucedió en el programa recientemente que hubo una discusión entre santiago y jessica porque santiago dice que jessica es una traicionera por hacer vídeos de ticto y llevarse bien con sandra berrocal porque porque recientemente ustedes saben la situación que pasó con nabil y sandra y crazy que yo tengo también mi piel con eso yo te puedo creer mucho pero tus problemas son tus problemas son míos yo te quiero pero yo resuelvo un problema y tú resuelve los tuyos a pesar de que nabil es un gran compañero que yo quiero mucho y lo apoyo porque entiendo que no estuvo bien lo que hicieron crazy sandra no para mí no estuvo bien yo no estoy de acuerdo con la violencia pero independientemente de eso ese es su problema porque lo digo porque yo también son compañero de gente que en algún momento me han maltratado a mí o me han dicho de todo o hemos peleado ese en mí en mi en mi caso particular en el caso de jessica también puede que sea eso tus problemas son tú y mis problemas son míos pero bueno santiago quiere que obligado uno se odie a crazy o no uno jessica a crazy a sandra por eso problemas son de ellos que el problema de ellos que comenzó por negocio pasó a ser un problema personal de verdad real o sea ellos aunque yo lo he intentado porque yo este que está aquí lo he intentado juntarse de hecho la última vez que se vieron fue fue porque yo wey wey un papá y hablaron y eso en un compartir que teníamos de esos cosas de esas cosas con una ser privada y para mí ahí sí va a resolver el problema pero luego sucedió lo de lo de nabil y eso terminó de lacerar completamente el intento de relación entre ellos dos pero nunca han podido obtener una relación porque no han podido hacer negocios con santiago la mayoría de muchachos por más bien que se lleven con él hacen negocios con el sea de lo que sea yo recuerdo como si fuera hoy que una de las cosas que comenzó a molestar a santiago con crazy fue haberlo apoyado mucho al inicio de los tequeteques y que luego por ejemplo cuando vaya a hacer giras que todo el mundo sabe que hacen ir a para europa con bombón no hayan decidido irse con él porque santiago tiene que que la diferencia económica era tres pesos un disparate ahora él tiene su opinión y va a haber que escucharla porque se va al más el lío llévate de mí crees y por otro lado entiende que no era una obligación que tú no puedas mí pagarme lo que tú quieras y que yo no tengo que cobrar lo que tú digas sino lo que yo quiera y que en el momento en que tú hagas una oferta que sea favorable para mí entramos el negocio pero que yo no soy ningún pero hay detrás de todo eso muchas cosas que a mí me pica la lengua por decir suerte porque yo soy chimoso 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 madre diablo para yo no me voy a meter por ese problema de yo ojalá que eso no pase de ahí en el caso porque mira cómo trajo este problemita en la cabina pero yo sé que eso no va no pasa de ahí pero lo que sí digo es el efecto de ese aparente odio entre entre de santiago con creyce o de creyce con santiago también lo cual hizo que creyce y dijo dijo dijera lo que diera que fue lo que remenió un poquito que creyce y dijera en el programa del pachar el pasado sábado que no hay un monto que no hay un monto oye lo que dijo creyce que no hay una suma de dinero que lo lleve a él a los foques radio ya no hay una suma de dinero que lleva crisis a los foques radio santiago se ofendió por eso comenzó a subir lamborghini comenzó a publicar vainas comenzó a tirar puyas de té comenzó a decir y ya hay un lío armado y ya crey si está ofendido aunque no hay dicho nada está ofendido también y ahí están ofendido luego y se van a decir otra vaina porque un choque de ego y yo no me voy a meter en eso yo nada más voy a comentar del chisme y vamos a hacer un chimesito entre nosotros como la vieja de patio porque aquí yo lo que tengo un grupo de viejes patios en este canal es que llevamos vida y ya no metemos la vida de nadie porque nosotros no estamos para meternos en la vida de nadie lo que sí se va a armar una vaina y le voy a hacer esa pregunta a santiago cuando lo vea que lo que con creyce que es lo que es santiago que te veo como divariando explícate a ver pero ese lío se va a dar a más de hecho santiago en el programa ustedes vieron que al fiscal a todo el mundo como que lo señaló por el trabajo que están haciendo porque ha estado lento el proceso de la demanda de nabil contra santa verro cada una vaina que ya tú sabes está llevando un plano ya personal y creyce siempre le ha dicho que santiago nunca lo ha apoyado que la única vez que lo apoyó era porque supuestamente el enemigo de la alfa esas de las cosas que yo hablando con él me la comentó pero que yo sé que él es un tipo bueno se vaya de valor y me ha dado una entrevista y la entrevista lo creyce claro creyce para que me detalle para yo saber que lo que está pasando y para que el público sepa porque ya yo no sé que el público lo sepa el público mío yo quiero que sepa el lío creyce cambiando un poco el tema a partir de hoy lunes cambia el horario del toque de queda porque la gente estaba turbulenta la gente a la gente los domingos iniciaba el toque de queda a las cinco la gente entraba a las siete y ocho de la noche porque la gente no se traen con un domingo a las cinco de la tarde por eso veo bien el cambio de horario del toque de queda ahora el toque de queda a las siete y ahora la gente se va a trancar a la nueve y a la diez porque nosotros si somos así dominicanos la vaina y joder la paciencia y viola la ley nosotros somos así pero espero que esta medida de que los días de semana a las nueve de la noche ahora el toque de queda pueda agilizar un poquito el tránsito porque está complicado el tránsito está en el tránsito así que gracias a todos por haber estado aquí como siempre gracias por estar en mi canal sigan comentando que vamos a seguir sacando aunque sea dos ganadores para esta semana así que bendición a todos y felicidades a los ganadores de la semana pasada ya ustedes saben